sale para Samonte, pone que asale el segundo, va a asale sigue Mati, lo pone y lo pona y lo p La vela es primera, la vela es primera, la vela es ahora, el rojo llora, el rojo llora, el rojo llora. Los chicos son gran merecedores de esto, son los protagonistas desde el principio del año y creo que era lo mejor coronarlo con este triunfo, o sea, ratificando el tema de contra un equipo de primera, en la promoción de visitantes, creo que los chicos en ningún momento tuvieron dudas de que tenía que ser de primera. Creo que lo tomaron o entendieron lo que estaban jugando los chicos y se recibieron de hombres, de jugadores de fútbol en este momento de primera y le pusieron el pecho a un club en este momento y los gobiernos le llevaron donde tienen que estar. No, gracias a Dios el fútbol nos dio revancha y la aprovechamos al máximo con un equipo que en ningún momento del año se bajoneó, se tiró para atrás, con todo este grupo de chicos y cuerpo técnico que siempre fueron para adelante, llegamos a cumplir el objetivo que queríamos y bueno, contentos, muy contentos, muy alegres, feliz por todo. Sí, nos lo merecimos por el año que hicimos y por el esfuerzo que pusieron los chicos a los últimos partidos. ¿Qué fue lo mejor que tuvo este cultural de Rodocito que hoy logró el ascenso? La constancia y la unión del equipo. Por ahí con un gol de ventaja nomás, ellos con ventaja deportiva, teníamos que estar ahí un poquito más tenso, pero gracias a Dios podemos resolverlo bien y salimos adelante con dos goles. Queda en evidencia el esfuerzo de todos los chicos, sobre lo de los defensores y de los delanteros también, todos son un grupo y bueno, gracias a Dios podemos estar unidos. Sabes, cuando me toque me voy a dar la oportunidad y bueno, siempre estando listo, apoyando con el momento que está y cuando estoy dejando adentro de todo. Bueno, eso también fue algo muy positivo del grupo, todos los que por ahí les tocaba jugar y los que no, siempre estando por el mismo lado, ¿no? Sí, siempre todos buscando lo mismo y todos lo sabíamos, todos lo hablamos. El principio de año que nos pusimos y bueno, todos descendimos y todos ahora buscamos el ascenso y lo lo hablamos. O sea, el equipo que empezó, el equipo que terminó es casi el mismo equipo que empezó, salvo unos cambios nomás, todos viendo las prácticas, hasta la última práctica éramos, ¿cuántos éramos? 20, 30, la última práctica y para mí fue ese grupo, fue lo mejor que tuvimos este año. La Verde de Primera, la Verde de Primera, de Primera, la Verde de Primera, La vela es de primera, de primera